Pa' que dices que no hay nada entre tú y yo Si el deseo te está ganando Si me estás imaginando ahí Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Y ya no había vuelta atrás No es opción volver a empezar Nada va a volver a su lugar Porque Hay cosas que nunca van a cambiar Uno no decide a quién amar Cómo saber si está bien o está mal Se maneja inteligente como un telala Cinturón de seguridad o sus piernas Esos besos son la llave de mi puerta Entrate a mi vida cual ladrón experta Cómo se para ser tan 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 fina Debí bailar tras atrás tranquila No importa nada, la demás se enfila Un, dos, tres, cuatro, vamos pa' Argentina Y si los dos ya nos dimos cuenta de lo que nos pasa Pa' qué vamos a fingir? Pa' qué vamos a fingir? Si vos como yo dimos to' por amor y perdimos ahora Ya nos toca vivir Nos toca vivir Ya Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Bailando te conocí Y me miraste, yo te miré Te ves elegante y diva también Vestido corto y perfume Chanel Oye Qué linda que estás Voy a tenerte esta noche Voy a probarte entera, ma' Sabes que me tienes nublado Con la mente en otro lado Y tú estás así también, yeah Pero te quiero esconder, yeah Pa' qué no nos veas tú ves Cómo se para ser tan 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 fina Debí bailar tras atrás tranquila No importa nada, la demás se enfila Un, dos, tres, cuatro, vamo' pa' Argentina Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí, yeah Tu co Roger King Yeah, 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 yeah Yeah, yeah This is the big one Bailando te conocí Bailando te conocí Bailando te conocí Yeah Nos fuimos sin equipaje De Argentina que lo traje Bailando te conocí Bailando te conocí Bailando te conocí Bailando te conocí